Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio informativo diferente con el que empezamos las mañanitas de Radio Buñol. Bueno, ya sabéis que aquí hacemos un repaso a toda la actualidad, desde todos los puntos de vista, desde todos los sectores y luego también incluimos los diarios digitales para completar todo el abanico informativo y que no sea solamente lo que nos cuentan los telediarios, sino que aparte nos enteremos de todo lo que pasa desde otros puntos de vista. Bueno, jueves 1 de febrero empezamos el mes, otro, otro mes más de este nuevo 2024, como pasa el tiempo, siempre digo lo mismo, y vamos a empezar el repaso sin, no sin antes empezar, por supuesto, con la propuesta de que si queréis participar o tenéis alguna duda, alguna queja, alguna queja, alguna propuesta, lo que sea, tenéis los micrófonos, los teléfonos, las redes sociales para poder contactar con todos nosotros y participar del proyecto de Radio Buñol. Tenemos a los mandos técnicos a Rodrigo Puché para que os haga llegar toda la emisión de Radio Buñol a vuestras casas y para recoger todas vuestras llamadas, por supuesto, también. Y a los micrófonos, como cada mañana, pues ocurre por ahí, incluidas aquellas cosas que no queremos oír. En fin, aquí estás bien enterados de todo para que no nos manipulen y no nos cuenten milongas sobre unos temas u otros, ¿no? Vale la pena tener una información lo más formada posible para tener criterio. Por lo menos esa es nuestra propuesta, ¿no? Bueno, empezamos el recorrido informativo con las portadas de los periódicos en papel impreso, los cinco periódicos que hay mayoritarios aquí en España, y para que veáis cómo la información está toda controlada. Todas las portadas tienen la misma fotografía. Bruselas intercede, Bruselas impone, el PSOE en la Unión Europea, todos, todos los periódicos, la foto de Bolaños, González Pons y el representante de la Unión Europea para ver si conseguimos entre todos, sobre todo por parte de una de las partes, renovar al Consejo General del Poder Judicial, que ya lleva cinco años y dos meses con el mandato caducado, gracias a que el PP dice que no, que hay que ir cambiando normativas todos los días. Bueno, aparte de Bruselas y el Consejo General del Poder Judicial, ¿adivinar el otro tema? Chunts y la amnistía, claro, por supuesto. En fin, lo cuentan en el país, en el mundo, en la razón y en la vanguardia. El tema de las protestas en el campo, que vamos a ir viéndolas cada día seguramente, no, seguramente no, con toda seguridad. A partir de ahora, porque el campo está como está, ya el capitalismo ha acabado con el campo y ahora el campo pues se revuelve, claro. Y nos lo cuentan solo en el país, en el mundo y en la razón. También en estos tres periódicos, la sequía en Cataluña, hoy empezaba las restricciones y hablaremos más cosas de la sequía en Andalucía cuando lleguemos a los digitales. En el país nos dicen que este sistema económico en el que estamos viviendo provoca ansiedad y depresión. Eso no lo dice el país, solamente hablan de que la ansiedad y la depresión se extiende por entre los jóvenes y los no tan jóvenes. Parece mentira este sistema que dicen que es tan bueno y está acabando con las personas. Ansiedad y depresión. Bueno, en el mundo nos dicen que el gobierno está dispuesto a contratar a 400.000 funcionarios. Esa es la propuesta, la información que nos da el mundo. Y luego nos habla de una línea azul entre Israel y Hezbollah, en fin, historias del mundo para no hablar del genocidio que está provocando, cometiendo, provocando no, cometiendo el ejército de Israel en Palestina. Se dedican a hablar de líneas azules. Bueno, la razón, junto con casi todos los periódicos de la Comunidad Valenciana, pues lo que manda el jefe. Mercadona va a repartir 600 millones de euros en primas a su personal. Y luego también la razón se pregunta por los criterios de selección de los centros de cáncer. Viene a propósito de la movida esta de unos días atrás sobre la Comunidad de Madrid, con la selección de los centros de cáncer, que si se los dan, que si no se los dan. Bueno, lo de siempre. La culpa la tiene Pedro Sánchez. En La Vanguardia nos cuentan que el Sinn Féin, una formación política que en su día fue tachada de terrorista. Mira, hablando de terrorismo, aquí en España hay algunos partidos políticos y algunos jueces que están hablando continuamente de terrorismo. Bueno, pues La Vanguardia dice que puede que alcancen el gobierno. Y en La Vanguardia también nos cuentan que Víctor Roque, el héroe que hizo ganar al Barça. Bueno, en fin, esas son todas las informaciones que nos cuentan las portadas de los periódicos españoles, para que os vayáis enterando. Vamos a los diarios deportivos y, como de costumbre, pues os leo los resultados que nos aparecen en las cuatro portadas de los diarios deportivos españoles. Y nos cuentan lo de Víctor Roque. El Barça ganó 1-0. Lo cuentan en todas partes, claro. Marca, As, Mundo Deportivo y Sport. Y la portada de Marca dice que digan algo sobre Mbappé. No puedo decir nada, lo siento. En fin, ya se sabe, están intentando contratarlo. Bueno, en Marca, en As y en Mundo Deportivo nos hablan de que el Atlético ganó 2-1. En todos los periódicos deportivos nos cuentan y en algunos de información general, lo de Marca Sol se retira. En As nos cuentan que hoy a las nueve se encontrarán el Getafe y el Real Madrid. Hablan de la Superliga, que si amenaza, que si no sé qué. Bueno, amenaza no. En fin, la movida esta de otro campeón a tomar de fútbol, como si no hubiera bastantes. Y en Mundo Deportivo nos cuentan que el Benfica empató con el Barça 4-4 en la Champions femenina, por si nos faltaba algún acontecimiento deportivo futbolero más. Y en el Diario Sport nos cuentan que en el básquet el Barça ya va segundo. Bueno, con esto termina la información deportiva y nos vamos a los diarios económicos. Ya sabéis que ahí recojo aquella noticia que pienso que puede tener alguna curiosidad para los españoles en general, no para los ejecutivos del IBEX, que eso sí que estarán enteros de otras cosas. Pero en fin, he seleccionado tres cosillas que me han llamado la atención a ver lo que opináis vosotros cuando las escuchéis. Nos cuentan que el Banco de Santander ha tenido un beneficio récord de 11.072 millones de euros. Menos mal que nos estamos quedando sin oficinas en el pueblo. Porque si en vez de ganar beneficios récords tuvieran perdido dinero, creo que habría que ir a casa del director del banco a sacar dinero. En fin, para que luego digan que no nos preocupamos por puñol. Los bancos, desde luego, no les preocupa lo más mínimo. Bueno, sí, les preocupa sacar dinero del pueblo y luego ya se van. Y se lo reparten entre los accionistas. Bueno, lo cuentan en todos los diarios económicos, lo de los 11.000 millones de beneficio. Y luego también en Expansión nos cuentan que en España 200 empresas, no menos, tienen 650 proyectos de hidrógeno. Y yo no sé esta gente, bueno, sí que lo sé. La pela es la pela, el negocio es el negocio. Y si no es rentable, eso ya lo veremos después. De momento vamos a comprar y vender. Los científicos dicen que lo del hidrógeno, en absoluto, es ni rentable, ni eficiente, ni económico, ni nada. Me refiero para utilizarlo. Otra cosa es vender y comprar proyectos. Bueno, en cinco días nos cuentan que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid va a vender o a dar, o no sé, suelo para inversores para construir pisos con tope al alquiler. Solo 15 años, ¿eh? Luego ya podrán vender y hacer negocio. En fin, movidas para seguir ganando dinero. Los amiguitos. Y en el diario Expansión nos cuentan una cosa muy chula, que esto sí que nos interesa a la gente de Buñol, porque resulta que, claro, dependemos de toda esta gente, desde los políticos que están por ahí gestionando las cosas públicas, ¿no? Pues mirad, para que veáis en qué manos estamos el pueblo y los españoles. Diputados y senadores españoles invierten sus planes de pensiones en Black Rock. Como veis, Black Rock también tiene que ver con la clase política. Bueno, tiene que ver, también no. Tiene muchísimo que ver. Es el propietario de un montón de empresas del IBEX, de empresas del mundo y por lo que se ve también propietario de algunos diputados y senadores. Así que tener cuidado a quién los votáis porque ya sabéis dónde están. Bueno, en la Comunidad Valenciana nos cuentan sus historietas de siempre. Últimamente la Comunidad Valenciana, a través de sus periódicos, es un puzzle curiosísimo. Bueno, en el diario Levante nos cuentan el juicio de Zaplana, el único periódico que lo cuenta, ¿eh? O sea, que no os creáis que estas cosas tan interesantes de la corrupción del PP nos la cuentan los periódicos. No, no, no. Esas cosas no se cuentan. Que si no, luego no les votan y pasa lo que pasa. Bueno, el otro día me encontré en la calle a un vecino que me decía que la alcaldesa de Valencia se había retirado de su propuesta de hacer estanques debajo de los puentes para hacerles la vida imposible a la gente que van tirando los bancos a la calle y que tienen que dormir debajo del puente. Para que no duerman debajo del puente van a hacer estanques debajo. Y un vecino me decía que no, que se había retractado. Pues mira, en el diario Levante he ofertado ya el primer estanque bajo puente. O sea, que sí que van a hacerlos, ¿eh? O sea, que la pobre gente que tiran los bancos a la calle para que duerman debajo de un puente van a tener que buscarse otro sitio porque va a estar cubierto de estanques los puentes. Bueno, en el diario Levante continúa con la historieta del canónico de la Catedral de Valencia. Es el único periódico que lo cuenta en España. Qué curioso. En fin, luego dirán que si es un tema que no tiene interés, pero en fin, mirar qué cosa nos cuentan. El canónico llevaba a su apartamento del Perelló a los jóvenes de la calle. En fin, para que luego digan que la iglesia se preocupa por estas cosas de la pederastia. Bueno, claro, si se reúnen los obispos con el Papa y no hablan del tema, pues lógicamente no saben nada. Como dicen las provincias hoy, que los obispos no sabían nada del comportamiento de su canónico. Claro, si es que no hablan del tema con el Papa, ¿cómo se van a enterar? Bueno, en el Partido Socialista del País Valenciano están las movidas estas de a ver quién manda y lo cuentan en todos los periódicos. Levante, 20 minutos, información y las provincias. Mercadona también aparece en el Levante, ya se sabe que el jefe manda y el que tiene el dinero pues tiene publicidad y, en fin, controla los medios. Bueno, en el diario Mediterráneo, que ya sabéis que va a su aire, igual que los demás, nos cuentan que los pantanos en la provincia están en el nivel más bajo de 17 años. Nos hablan de un langostino invasor, de una niña que ha tenido peritonitis y parece ser que no debía de haber muerto, la volta, las multas de un concejal que dice que si eran 140 y el concejal dice que son 29, la ley de renovables que tiene que facilitarle el negocio a los fondos de inversión para que puedan hacer negocio, lo de plantar ya lo veremos después, y la financiación de la Comunidad Valenciana, que pide más dinero, claro. Es curioso, cuando estuvieron 25 años gobernados por Zaplana y por toda Ircamps y todos aquellos, no pedían financiación, qué cosas, ¿eh? Bueno, en 20 minutos, el Consejo General del Poder Judicial, la amnistía, un opositor venezolano, un tercio de los españoles no lee nunca ni visita museos, y Rafa Mir, un jugador de fútbol. Como veis, la portada de 20 minutos también, tela marinera si uno está interesado en temas fundamentales para la vida. Vamos al diario Informaciones. Aquí sí que hay un tema importante, el drama inacabable de los desahucios. Han tirado a la calle con todos sus trastos a un abuelico de 73 años, ahí en Alicante, y ahí te quedas. No busques debajo del puente que te lo van a cubrir de estanques, ¿eh? Tampoco podrá dormir debajo del puente. Pero, en fin, lo de los desahucios parece que no tiene mayor interés, es mucho más importante la amnistía. Bueno, el cine ideal, escasean medicinas, muy importantes para la depresión también, por cierto. El vertedero de piedra negra, estamos llenando el planeta de basura, pero seguimos. Y la canción Zorra, que me imagino que los que veáis televisión sabréis a qué se refiere, pero yo no tenía ni idea. Y nos vamos a las provincias para terminar. Lim desmonta el Valencia, hay que flexibilizar el requisito lingüístico, o sea, en traducido al castellano, a ver si acabamos con el valenciano. El cadafal de la Virgen, que no sé lo que es eso, pero me suena a un monigote de estos que pintan y restauran de vez en cuando. El chabolismo, que vuelve a San Marcelino, que cosas, ¿eh? Vuelven. Y luego también nos cuentan que el arzobispo no sabía nada de lo que hacía el canónigo en su tiempo libre. Bueno, vamos al diario público. Y empezamos el recorrido por la información más o menos independiente, porque ya, visto lo visto, lo que nos cuentan en algunos periódicos mayoritarios, no sé si o de independiente lo que tiene, ¿no? Bueno, al diario público nos cuentan que el envío de la flota de la Unión Europea al Mar Rojo, de la marinera, que calladito se lo tenían, vamos a mandar una flota europea al Mar Rojo. Y nosotros, los ciudadanos, no nos hemos enterado porque los periódicos nos están hablando de la amnistía y del Consejo General del Poder Judicial y todas estas cosas. Bueno, pues lleva la guerra de Israel contra Gaza a un nuevo estadío. Mirad qué cosas nos enteramos por los diarios digitales. El Consejo de Transparencia, un organismo que hay en España para vigilar las cuentas de los partidos políticos y de los organismos oficiales, evaluará a los partidos políticos después de que el PP ocultara el sobresueldo de su presidente Feijóo. Ocultará. En fin, ¿por qué tendrían que ocultar estas cosas? No sé, no sé qué cosas. Bueno, la ampliación del aeropuerto de Barajas supone lo siguiente. Suelo público para el sector privado y aumento de las emisiones. Todo beneficios para unos pocos y la ruina para todos. Bueno, y luego, como sé que hay gente que a lo mejor me escucha, que a lo mejor está utilizándolo y no sabe lo peligroso que es, pues aquí hay un artículo que dice, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos con el fentanilo? El oxicontina, a lo mejor lo conocéis por ese nombre. Bueno, vamos al diario.es. Mirad qué noticia más interesante. Ya sabéis que tenemos una sequía que dura ya nueve meses. En Cataluña empieza hoy las restricciones y en Andalucía las están pasando canutas. Pero mirad qué noticia así de paso. Agua radiactiva en los grifos. El problema inesperado de la sequía en Andalucía. Resulta que como los acuíferos están quedándose secos, hay que ir buscando el agua cada vez más profundo. Y allí, en las zonas más profundas, los isótopos radiactivos aumentan en cantidad. Pero no pasa nada. Hay que continuar regando lo que haya que regar. Y, por supuesto, los campos de golf hay que continuar regándolos porque ese no es el problema, dice el gobierno del PP de Andalucía. O sea que adelante con el agua radiactiva. Y luego, para que veáis viendo, para que continuéis viendo el García Castellón, este juez, iba a decir contratado por el PP, pero en fin, igual me detiene la Guardia Civil cuando salga de aquí. Bueno, pues García Castellón reabre a petición del PP un caso sobre homenajes a presos de ETA. Y apunta a Sorto. Bueno, hay que continuar con el terrorismo porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, y luego también nos cuentan aquí la presidenta del Banco Santander. Botín lamenta que el impuestazo penaliza al sector cuando el Banco de Santander consigue beneficios récords de 11.076 millones de euros. Menos mal que el impuesto penaliza al sector porque si no, si no hubiera el impuesto penaliza, no sé, los beneficios serían ya... Vamos, me voy a callar. Mirar qué noticia más curiosa también en eldiario.es. El PP, que no tiene más remedio, claro, culmina la recuperación pública del hospital de Edenia y asume el fracaso de las privatizaciones de Zaplana. Cuando estuvo gobernando aquí el PP privatizó todo lo que podía. Había que hacer negocio con los amiguitos del alma. Bueno, en el diario En Infolibre, para que veáis que el impuestazo afecta a toda la banca en general. Mirar, En Infolibre nos cuentan el Banco de Sabadell récord de resultados. 1.332 millones de beneficio y 55% más de beneficio. Igual que tú, que me estás escuchando, que te han subido, ya lo sabes, la pensión te la ha subido un 55%, ¿no? Ahora ya cobras la mitad más de lo que cobrabas antes. Bueno, es mentira. Nos vamos a terminar con el diario El Salto y nos cuentan aquí... Mira, esto nos interesa a todos los de Muñol, porque luego hay que ver a quién votamos, porque luego nos quitan sanidad, hospitales, no nos dan servicio con la educación, ni con los servicios sociales, ni con nada. Y es importante conocer lo que están haciendo por ahí fuera los diferentes partidos políticos, para que luego, cuando lleguen aquí las elecciones, pues elijamos bien, para que no nos quiten cosas. La Chunta ha cerrado 145 colegios e institutos públicos desde que el PP llegó al gobierno en 2009. Eso en Andalucía. Y ahora nos vamos a Madrid. Una médica para 1.200 niños de tres pueblos. La desaparición de la pediatría en Madrid. En Madrid. Como veis, temas súper interesantes para Muñol, porque luego pasa lo que pasa que si nos equivocamos en el voto, pagamos las consecuencias. Y luego ocurre lo que ocurre. En algunos casos, lo del voto no vale para nada, porque, por ejemplo, también es muy importante para Muñol tener servicios financieros y los bancos se van, y ahí podemos hacer bastante poco, ¿no? Pero, en fin, para que veáis que a veces hay muchísimas cosas en el pueblo de Muñol que se nos escapan de lo que podemos hacer. Bueno, vamos a ver lo que nos cuentan, precisamente, de Muñol y de su comarca, los diarios digitales. En hoy un clic han actualizado bastantes cosas. Y en tu comarca la tira, la tira, la tira. Bueno, nos cuentan. Esquerra Unidas Podemos califica de atentado a la libertad de expresión la modificación del ROM. El PSOE de Muñol. La vía ciclopeatonal de Turche ya está en fase de expropiación. Celia Luzano y Gabriela Cruz presentadas como falleras mayores de la comisión Nuevo Muñol. Los equipos del club balonmano Buñol logran un pleno de victorias. La verdad es que el balonmano se sale. Y, por Buñol, asiste al primer encuentro de cargos electos de partidos municipalistas de la Comunidad Valenciana. Y, exacto, con esto termina la última noticia de Hoy un clic. Y nos vamos a tu comarca. Y aquí, agarraros, porque hay un montón. Mira, Buñol celebra este domingo su tradicional desfile y bendición de animales de San Antón. La falla Reyes Católicos, también de aquí de Buñol, presenta este sábado a Lara Carrascosa Agustina como su nueva fallera mayor. La Concejalía de Cultura, también de Buñol, hace pública la programación de Buñol Actúa para el mes de febrero. También recogen aquí Esquerra Unida Unidas Podemos califica de atentado a la vida democrática la propuesta de nuevo reglamento de organización municipal del gobierno de Buñol. Nos cuentan ahora de Chiva. El Ayuntamiento solicita a la Consellería de Industria la implantación de una ITV en la localidad. Vamos a Godelleta. Acogerá la cuarta edición de la Feria del Toro de la Cuerda de Buñol. Transportes licita por 84 millones de euros la renovación integral de la vía entre Buñol y Utiel. A ver si llega ese día, ¿no? También de Buñol, perdón. El PSOE de Buñol asegura que la vía ciclopeatonal de Turcho ya está en fase de expropiación. Y esta es la última noticia compartida en el día de hoy por tu comarca. Y también la última noticia que comentamos también en este repaso a la actualidad completito, ya lo veis, desde todos los puntos de vista aquí en Kiosco de Prensa. Como siempre, un placer compartir con vosotros toda la información, todo tipo de información, desde todos los puntos de vista. Y agradecer vuestra escucha e invitaros también a continuar en la sintonía de Radio Buñol. Y si queréis escucharme de nuevo, a las 12 tenemos a vista del 15M. Y mañana, por supuesto, también proponeros un repaso a la actualidad y a toda aquella gente que esté interesada en informarse cumplidamente de la actualidad. Muchísimas gracias y muy buenos días.